Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, un gustazo, acomódese por favor, muy buenas noches. Buenas noches, 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 buenas noches. y en especial, pues, a Rompito, al don Adolfo, pues, con todo el cariño de parte de su hija, la serenata, y este presidente con todo el cariño para usted, mi señor. ¡Buenos aplausos, queridos padres, muchachos! ¡Buenos aplausos, queridos padres, muchachos! ¡Buenos aplausos, queridos padres, muchachos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos! ¡Buenos aplausos! 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 Yo soy tu sartén y viejo Soy tu silencio y tu tiempo Sartén y viejo Prendiendo en el tiempo mis años Se toman quedando muy lejos Y ahora me lleva mi padre la mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de mi niño Cuando me estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Años que viven descacidos y menos Con que me quito avanzando Como quería hacer lo que no recuerdo Para lo que duerme en casa Y acompañar a mi padre Muy lejos De expresas del fin del mundo Porque mi padre era muy inteligente Era mejor que vinculó Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se ha cubierto de arrugas Sus manos Y enlíe de sus cabellos 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 los pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto me abrazo y vamos a ver, a ver qué puedo decirte. Buenas noches a Vodafo. Pues en esta noche especial para usted, queremos dedicarle lo mejor y sus hijos han querido hacerse presente con esta serenata. En agradecimiento al esfuerzo suyo y quieren leerle esta dedicatoria. Reciban un saludo a todos los que están presentes hoy, que es un día especial para mi papá, mi hermano y mi yerno. Les deseo que lo pasen de lo mejor. Hoy, celebrando el día de hoy, el día de los papitos. Bueno, paso a decirte gracias por tu esfuerzo incansable y que siempre supo ayudarme sin que lo tuviera que pedir. Y por eso, en este día, quiero pedirte que me perdones de todo lo que te he hecho sufrir. Perdón por las cosas malas que haya hecho. Solo le pido a Dios que no te pase nada, que te cuide y te proteja de todo mal. Espero que algún día pueda darte un abrazo fuerte, personalmente. Te quiero mucho, papá. Nunca pienses que te haya olvidado. Tú siempre estás conmigo. Te llevo dentro de mi corazón. Te quiero mucho, papi. Y espero que no te pongas triste. Si estoy escribiendo con lágrimas que no me lo puedo aguantar. Bueno, papi, espero que te pases de lo mejor. Cuídate mucho y también de parte de todos tus hijos que no estamos presentes. Te deseamos un lindo día. Y un saludo de todos nosotros. Para ti, papi. Adolfo, suquilanda. Y también para mi mami, mis hijos y mi chiquito. Los quiero de todo corazón. Y te deseo, te desea tu hija Lola y tu nieta Emily. Te queremos mucho, papito. Para usted, con muchísimo cariño. Y porque aparte de ser un papito, también ha sido un amigo para sus hijos, le queremos dedicar esta canción. Gracias. Un aplauso para el papito, por favor. A ver. Sí, señor. Con mucho cariño. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Porque eres el hombre aún, que eres alma de mi miedo. Aquel que me da su amistad sobre este ritmo y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los tiempos. Es tu corazón una cosa de puertas abiertas. Tú eres realmente más cierto, en horas inciertas. Te queremos mucho, papito. En ciertos momentos difíciles te hagan la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Que en cada palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi hermano del alma en toda jornada Sonrisas y abrazos recibo a cada llegada Me dices que hermanos están creantes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto que no es incierto No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo Sí, señor, muchas gracias Y es momento de convertir en charla lo que me ha quedado Sí, señor, vamos a cantar al rey de la casa Y lo vamos a convertir en María H. Domedulpo, por favor A ver si me permite el sombrerito Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera Sé que tengas que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar No digas que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo no siento lo que quiero Y mi palabra estaré No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo en él Una tierra en el camino Enseñarte mi destino Era rotar y rotar Llorar y rodar Llorar y rodar También me dijo Mariano Que no hay que llegar dinero Si no hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra estaré No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo en él Muchas gracias y el aplauso por favor En el día del Padre En este día tan esencial Y hermoso Y así como el mariachi Jajisco Se despide Nuevamente muchísimas gracias A todos los presentes En especial a don Adolfo Pues al homenajeado De parte de su hija Lloro, de su nieta Pues con todo el cariño Y unos apellidos también Pues que le cantemos una canción A la mamita de doña Lloro ¿Cuál es la mamita de doña Lloro? Disculpe Acá la señora Ah, acá está Con todo el cariño Pues para la mamita Ya que en el día de las madres No le puedo dedicar una canción Le vamos a dedicar A la señora en esta ocasión Con todo el cariño Y para que baile con el esposo ¿No es cierto? Vamos a ver, claro que sí No, no, no Sí, sí, sí París de Dios en mi vida Con suelo y perfume de flor París de Dios en mi vida Con suelo y perfume de flor Con suelo y perfume de flor Y que viva los papitos sobre él Con cariño de parte de su hija A los papitos de esta noche ¡Bravo que sí! En el cielo y perfume de flor En el cielo se luce la estrella La olorra de luna y el sol La tierra ostenta de veía Y toda es tu alma de Dios Que habita en mi padre querido y asoma en su corazón Que habita en mi padre querido y asoma en su corazón En vida que me quisieras, en vida que me quisieras ¿De buleconia para qué? ¿De buleconia para qué? Hoy todo se ha dejado en mi padre Si he sido odioso con quienes van a ser queridos Pero se me ha dejado en mi padre Se ha cavale mandas mules Se ha casón, et tege elmestido Et paekir, tege elmestido Aga dien molestane, aga dien meti igane Aik tolas ja lehtenad Gracias, señor. Muchas gracias. A esta fue el porgués y pedí con un saludo para ustedes. Y pedí la paz, señor. ¡Ave! Buenas noches. Gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias a ustedes, pues, amigos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues, repetimos los nombres de sus hijos, quienes han debido la voluntad y el gusto de compartir con ustedes esta serenata esta noche de parte de su hijo Manuel Saquicela, Rosa Saquicela, Elvia Saquicela, perdón, Suquilanda, Manuel Suquilanda, Rosa Suquilanda, Elvia Suquilanda, Lola Suquilanda, Luis Suquilanda y José Suquilanda. Te desearon lo mejor que le haya pasado en este día y ojalá Dios les conceda la dicha de volverla a ver. Muchísimas gracias. Que tengan una linda noche. Vamos a ver, mi don Adolfo, que le dice en agradecimiento a todos sus hijos que este video van a ver ya mañana mismo, ya están viendo ellos. Ya de mi parte, me piso unas gracias a usted y después saludos muchos para mis hijos. Para todos ellos, para mis hijas Rosa, Dolores y Elvia. Para mis hijos Luis, José y Manuel. Para ellos, que Dios les dé mucho salud allá para que puedan trabajar. Y estoy muy agradecido porque me han recordado a mí aquí en este día que es principalmente de los papacitos. Gracias, mis hijos, que Dios les colme de bendiciones a ustedes allá para que puedan trabajar y hacer algo y salir en adelante. Esos son los deseos que siempre yo he tenido para todos ustedes, mis hijos. Ok, muy bien. Entonces, que viva el Día del Padre. Otro aplauso para el papito, el rey de la casa. Nos vemos en otro evento.